Record en this computer. Muy bien. Bien. Creo que ahí estamos grabando. Bueno, espero que esté grabando esto. Creo que sí, porque hay una especie de camarita titilante. Bueno, vamos entonces a comenzar con la primera clase de filosofía científica. Lo que yo les voy a ofrecer durante este cuatrimestre es un curso de filosofía científica. Y quizás lo primero que deba decir es por qué este nombre para la materia. Por qué no simplemente un curso de filosofía. Por qué hablar de filosofía científica. Quizás a alguno de ustedes pueda incluso parecerles esto una especie de oxymorono. Un contradictio inadyecto. Esa figura que los gramáticos usan para la situación en la cual el adjetivo contradice al sustantivo. Como cuando uno, por ejemplo, dice luz oscura. Se supone que la luz no puede ser oscura. Entonces el adjetivo entra en contradicción con el sustantivo. Bueno, para mucha gente, tanto del campo de la filosofía, como para gente del campo de la ciencia, la expresión filosofía científica podría llegar a parecer algo así como un contradictio inadyecto. De hecho, es bastante común escuchar desde ambos campos, desde el campo de la filosofía y desde el campo de la ciencia, a veces la opinión de que la ciencia y la filosofía son dos cosas completamente separadas que no tienen nada que ver o que no deberían tener nada que ver. Desde el lado de la filosofía y de algunas personas que están relacionadas con la filosofía o hacen divulgación de la filosofía, se escucha a veces, se suele decir que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia o se hacen afirmaciones como, por ejemplo, que no existe la verdad. También en esos ámbitos a veces es común asociar la ciencia a una especie de deficiencia en la comprensión emocional de las cosas, por decirlo de una forma vaga. Y del lado de la ciencia también a veces se objeta la filosofía, se ve la filosofía como una especie de cháchara de diletantes que no aporta nada, que durante 2.000 o 2.500 años ha estado discutiendo los mismos problemas obsoletos, y que no tiene esencialmente ningún rol a la hora de aportar conocimiento. Aquí yo les he puesto algunas frases que reflejan a ambos lados de esta especie de grieta que hay entre algún sector de la filosofía y algún sector de la ciencia, algunas frases que ilustran estas posiciones. Por ejemplo, ahí tienen a un famoso físico, premio Nobel, uno de los padres de la electrodinámica cuántica, Richard Feynman, también un docente muy reconocido, sus clases de física eran famosas en Berkeley, diciendo, por ejemplo, que la filosofía es tan útil a un científico como la ornitología lo es a un pájaro. O también que toda su filosofía se reduce a la afirmación de que las filosofías son patrañas. Y por otro lado, tenemos personas que, como Foucault, por ejemplo, pensaban que no es posible establecer claramente qué es la verdad. Ahora, de estos dos lados de la grieta parecen coincidir en un punto, que es que no hay problemas filosóficos, genuinos. O sea, tanto para los que sostienen que no existe la verdad, como para los que sostienen que la filosofía es una cháchara sin sentido, no habría problemas filosóficos. La filosofía de la cual yo quiero hablar va en sentido diametralmente opuesto a estas dos posiciones. Es la filosofía que, por ejemplo, Bertrand Russell definió en esta cita que les he copiado aquí, donde Russell dice lo siguiente, ahora se los leo primero en inglés y después se los voy a traducir. Dice Russell, ¿no? The kind of philosophy that I value and I have endeavored to pursue is scientific in the sense that there is some definite knowledge to be obtained and that new discoveries can make the admission of former error inevitable. Clarity, above all, has been my aim. Nos dice Russell que el tipo de filosofía que él valora y a la que se ha entregado es científica en el sentido de que hay algún conocimiento definido a ser obtenido y una filosofía en la cual el descubrimiento da lugar a la admisión del error y hace con eso inevitable el progreso. Y nos dice además que la claridad sobre todas las cosas ha sido su objetivo. Entonces este es el tipo de filosofía con la cual este curso va a tratar. O sea, es una filosofía que sostiene que es posible desde la filosofía hacer un aporte sustantivo al conocimiento, que ese aporte es perfectible, es una filosofía dinámica en el sentido de que cambia con el tiempo y ese cambio además es progresivo en el sentido de que cada vez esa filosofía tiene mejores cosas para ofrecernos en nuestro entendimiento del mundo. Es una filosofía que es contrastable, no de la misma manera que lo es la ciencia, ya vamos a discutir cómo es contrastable, y que además es clara y si es posible además es exacta en su formulación. O sea, es una filosofía que esencialmente se entiende. Es una filosofía que huye de la oscuridad, que a veces profesan intencionalmente muchos filósofos y pseudofilósofos, y también es cierto que hay científicos que con una jerga endemoniadamente compleja también a veces profesan una oscuridad, tal vez en muchos casos para ocultar que lo que están haciendo son trivialidades. Esta filosofía yo le llamo filosofía científica, el nombre no lo inventé yo, este es el tipo de filosofía que ya practicaba Charles Sanders Peirce en el siglo XIX, también la van a encontrar, por ejemplo, en los primeros trabajos de Eugene Durer, un filósofo alemán que intentó hacer una filosofía materialista, realista e informada por la ciencia, en algunos trabajos publicados en la década de 1860. También es el tipo de filosofía que practicó Ludwig Boltzmann cuando asumió la cátedra de filosofía científica en la Universidad de Viena, sucediendo al gran Ernst Bach. Y es la filosofía a la cual se refería Hans Reichenbach cuando introdujo esta expresión en su famoso libro, The Rise of Scientific Philosophy, que si me acuerdo bien apareció publicado en 1951. La filosofía científica, tal como yo la entiendo, tiene como objetivo principal articular una cosmovisión, una visión del mundo lo más general posible, sobre la base del conocimiento específico de las ciencias particulares. O sea, las ciencias particulares, la biología, la física, la química, la psicología, nos dan información sobre aspectos del mundo, investigan aspectos del mundo, tratan de descubrir leyes, tratan de formular representaciones, representaciones, lo más rigurosas posibles de los ámbitos en los cuales ocurren los procesos en esos campos de investigación. Y esos conocimientos específicos, articularlos en un todo, en una visión global de toda la realidad entera, eso ya no es una tarea de las ciencias específicas, es una tarea que las excede, y es una tarea filosófica. Es la tarea filosófica, en mi opinión, por excelencia, y es la tarea por excelencia de una filosofía que se funda en la ciencia, que se realimenta con la ciencia y que evoluciona con la ciencia. Y esa filosofía se llama científica precisamente por esa simbiosis con la ciencia. Después, más adelante, la voy a caracterizar en forma más rigurosa, ahora estoy haciendo solamente una introducción general. Pero lo que quiero enfatizar, contrariamente a lo que pensaban algunos de los caballeros que aparecieron en transparencias anteriores, es que para esta filosofía científica existen los problemas filosóficos legítimos. Hay problemas semánticos, hay problemas que son ontológicos, hay problemas que son epistemológicos, hay problemas éticos, hay problemas estéticos, hay problemas de filosofía práctica, filosofía relacionada con cómo vivir. Todos esos problemas pueden ser formulados en forma más o menos precisa, de tal manera que podamos tratar de embarcarnos en la obtención de respuestas a esos problemas. Algunos problemas filosóficos legítimos, en mi opinión, son estos que están expresados aquí, por medio de este montón de preguntas que les he acumulado en esta transparencia. Hay cosas como qué es el significado, o qué es la verdad, qué queremos decir cuando decimos que algo es verdadero, y qué tipo de cosas pueden ser verdaderas, los enunciados, las proposiciones, las cosas, las teorías, los modelos, las cosmovisiones, la filosofía, o sea, ahí hay preguntas para responder. También, qué es una proposición, cuál es la diferencia entre una proposición y un enunciado. Qué es la materia, en este curso la materia va a parecer mucho, pero es una palabra que cuesta precisarla, vamos a tratar de precisarla, vamos a tratar de ver si tiene sentido hablar de la materia como una cosa, o si es un concepto. ¿Qué es una ley de la naturaleza? El científico dedica su vida, ya sea, a tratar de encontrar nuevas leyes, o a tratar de aplicar leyes conocidas para construir modelos que le permitan entender los procesos que ocurren en el mundo. ¿Pero qué es una ley? ¿Cómo definimos una ley? O sea, es algo que trasciende a una disciplina particular, y es un problema transversal a todas las ciencias. Por eso es un problema filosófico. ¿O qué es el azar? En todas las ramas de la ciencia se habla de azar, se habla de probabilidad, se habla de causalidad, se habla de información. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es el espacio y el tiempo? Porque son ubicuos en nuestras representaciones de los procesos que ocurren en el mundo. ¿Qué entendemos? ¿Son cosas? ¿Son imposiciones nuestras a la realidad? ¿Son entes materiales? ¿Son cuestiones imaginarias? ¿Qué es el conocimiento? O sea, si dedicamos, por ejemplo, a aquellos de nosotros que hacemos ciencia en nuestra vida a tratar de obtener conocimiento, bueno, creo que es un problema legítimo tratar de entender qué es ese conocimiento que obtenemos. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, el conocimiento de la información, o el conocimiento de una mera acumulación de datos? ¿Qué es entender? O sea, en ciencia, en filosofía, queremos entender. ¿Pero qué significa entender? ¿Cuál es la diferencia entre entender y comprender? ¿Cuál es la diferencia entre entender, comprender y explicar? Son problemas realmente importantes, porque hacen a nuestro quehacer. Si logramos tener claras nuestras ideas respecto a esas cosas, ya seamos científicos, tecnólogos, filósofos, vamos a hacer mejor nuestro trabajo, vamos a estar en mejor control de nuestro tema. ¿Qué es una teoría? La palabra teoría se utiliza en forma también prácticamente ubica. En cualquier situación, alguien dice, ah, tengo una teoría, se me ocurrió una teoría. ¿Qué es una teoría realmente? ¿Es eso que la gente trata a veces de decir? ¿Se me ocurrió una teoría? ¿Podemos ir al kiosco y comprar esto? Bueno. ¿O qué es un modelo? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y un modelo? En ciencia se habla de teorías y modelos. ¿Pero qué queremos decir cuando hablamos de teoría? ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de modelo? Y otro tipo de problemas, quizás incluso más serios, como qué es el bien y el mal. El bien y el mal es importante entenderlo, porque a veces condenamos a las personas por hacer mal y las felicitamos por hacer el bien. Ahora, si no sabemos qué es el bien y el mal, ¿qué valor pueden tener esas condenas o esas felicitaciones? ¿Qué es el libre albedrío? Que es un problema que muchas personas, que acaso muchos de ustedes se han planteado. Me gustaría discutirlo a lo largo de este curso. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la fealdad? ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo es fello? ¿Es una categoría ontológica? ¿Es una categoría epistémica? ¿Es simplemente una valoración subjetiva? ¿Qué es valorar? ¿Qué son los valores? ¿Cuál es su estatus? ¿Tiene un estatus similar al de los números? ¿O similar al de los átomos? ¿Al de las galaxias? ¿O al de los conceptos? Y finalmente, quizás, la pregunta más importante que uno se puede formular en esta vida, que es ¿cómo vivir? ¿Hay alguna forma de responder a esa pregunta? Bueno, estos yo creo que son algunos problemas filosóficos legítimos. A lo largo de este curso, de estos cuatro meses, yo voy a tratar de ofrecerles respuestas a todos estos problemas. No porque considere que mis respuestas, las respuestas que les voy a ofrecer, son últimas o definitivas, pero son las mejores que les puedo dar a la luz de mi conocimiento de la ciencia actual. Y yo lo que espero es que esas respuestas que se les van a ofrecer, les sirvan a ustedes para seguir pensando estos temas, para seguir desarrollando, y para seguir contribuyendo a la evolución de esta filosofía científica. Si lo hacen, yo creo que van a ser mejores científicos, mejores tecnólogos, mejores filósofos, mejores lo que sean, pero sobre todo van a ser mejores personas. Y eso es lo que más aspiro, a tratar de darles herramientas que les sirvan a ustedes a lo largo de su vida para ser mejores personas. De todas estas preguntas, además, quisiera pensar que ustedes han sacado la conclusión de que filosofía científica no es lo mismo que positivismo. El positivismo, al cual yo respeto mucho, pero que lamentablemente en muchos ámbitos académicos, en particular de países como los países hispanoamericanos, la palabra positivismo se usa normalmente como un insulto. Es como la palabra neoliberal. Cuando alguien quiere terminar con una discusión, le dice al otro neoliberal y lo que sigue simplemente es un intercambio de insultos. Y lo mismo pasa con positivista. Ah, pero usted es un positivista. No es como si eso fuese una descalificación. El positivismo fue un movimiento, positivismo lógico, que se desarrolló en Europa primero entre 1921, 1922, y 1936, y después continuó su desarrollo en los Estados Unidos, y evolucionó hacia lo que hoy se conoce, por un lado, como filosofía analítica, más concentrada en los problemas lógicos, semánticos, los problemas del lenguaje, y la filosofía científica, que valoran la ontología, la ética, y otras cuestiones. Lo cual no quiere decir que algunos filósofos positivistas no hayan hecho contribuciones muy importantes a la filosofía desde el punto de vista de la metafísica, de la ética, y de la teoría de los valores. Muy bien. Ahora, el enfoque que yo voy a darle a la materia no va a ser un enfoque histórico. En general, voy a presentar esta materia como presento un curso de astrofísica, o un curso de física básica. Lo que voy a hacer es presentarlo con independencia de la evolución histórica de estos temas. Porque es muy común confundir filosofía con historia de la filosofía. Es muy común confundir hacer investigación en filosofía con hacer investigación en la historia de la filosofía. Yo creo que hacer investigación en filosofía simplemente es tratar de resolver problemas filosóficos. Y a eso es lo que los voy a invitar durante este curso. Voy a tratar de darles las herramientas para que ustedes puedan encarar no solo los problemas filosóficos de los cuales yo voy a tratar, sino muchos otros. Y espero que ustedes mismos aprendan a plantear, a identificar y a formular con precisión nuevos problemas filosóficos y que puedan, si es posible, contribuir a la resolución de los mismos. no se me escapa sin embargo que la cantidad de estudiantes que tenemos en este curso, y yo digo estudiantes aquí simplemente porque son los que atienden al curso, entre los estudiantes tenemos ingenieros, tenemos físicos, tenemos filósofos profesionales, tenemos gente que no tiene formación específica en estas áreas, tenemos biólogos, o sea, la variedad de inscriptos es realmente pasmosa, para mí ha sido muy grato ver el enorme interés que hay por el curso, pero bueno, eso me impone a mí también ciertas restricciones a la hora de presentar el material, voy a tratar de no ser demasiado técnico, voy a tratar de no hacer un uso intensivo de herramientas lógicas y matemáticas, sin embargo, cierto uso va a ser inevitable, porque voy a tratar de hacer una filosofía lo más exacta posible, en la medida de que pueda voy a introducir los conceptos matemáticos y lógicos que voy a usar, y para los que no pueda introducirse les va a dar bibliografía adecuada para que ustedes puedan, por su cuenta, continuar su formación en ciertas áreas. Ahora, algunos de ustedes, y son unos cuantos, por lo que yo he visto de la plantilla de inscriptos, no han tenido prácticamente contacto previo con la filosofía, este es el primer acercamiento a la misma, entonces, dado que la actitud hacia el mundo que da lugar a la filosofía científica no es nueva, sino que ha estado presente desde el nacimiento mismo del pensamiento crítico en Occidente, me parece que sería oportuno comenzar el curso con unas primeras clases en las cuales yo les dé una visión sucinta, mi visión particular, la que yo he articulado, digamos, o una sinopsis de esa visión, de la historia del pensamiento crítico en Occidente, que es el que nos lleva a la situación en la cual nos encontramos hoy nosotros aquí reunidos discutiendo a través de Zoom de filosofía científica. Entonces, si ustedes me permiten, sé que por ahí aquellos de ustedes que vienen del ámbito de la filosofía, las próximas dos o tres clases les pueden simplemente presentar conceptos que ya conocen de historia, lo voy a tratar de hacer desde un punto lo más original posible, desde el punto de vista de un filósofo científico, pero creo que esa información les va a dar un contexto general que después les va a ser útil no solo a lo largo de la materia, sino también para ubicar futuras discusiones que se les puedan dar en contextos con gente que entienda tanto de filosofía como de ciencia. Vamos a hablar de algunas cosas interesantes en estas dos o tres próximas clases y me interesa que vean ustedes que la filosofía es dinámica, que contrariamente a lo que podía pensar Feynman y muchos otros de menor estatura que se han llenado la boca hablando de menospreciando la filosofía, la filosofía no ha sido estática sino que ha hecho grandes progresos a la historia en la historia del pensamiento humano y ha aportado grandes cosas. De hecho, espero mostrarles que la ciencia tal como hoy la entendemos es posible solo gracias al desarrollo de una filosofía que a lo largo de 2.500 años intentó interiorizarse de los pormenores, de los detalles de la naturaleza que es lo que hoy llamamos el conocimiento científico. entonces con la indulgencia de ustedes voy a dedicar el resto de esta clase y probablemente las dos próximas clases a este esbozo de la historia del pensamiento crítico en Occidente. no me queda otra que empezar por Jonia por las colonias griegas en las costas de lo que hoy es Turquía en Asia Menor sobre el mar Jónico ahí es donde hace 2.600 años aproximadamente surgieron las primeras manifestaciones conocidas de lo que hoy denominamos pensamiento crítico eso ocurrió primero en Mileto que era tal vez la más rica de las colonias griegas en Jonia una colonia que además era la más populosa la ciudad populosa que a su vez había fundado colonias sobre todo el mar Egeo y también llegando al mar negro y que tenía un extraordinario desarrollo económico aproximadamente unos 650 años antes de Cristo Mileto era una ciudad en extremo importante porque ahí confluían las caravanas que venían de Persia que venían de Egipto que venían de todo el cercano y mediano oriente con bienes con viajeros y ahí se transformó Mileto en un centro comercial en el cual se compraban esos bienes y después a partir del puerto de Mileto se desparramaban por todas las ciudades estado griegas entonces en Mileto se dieron condiciones por primera vez únicas en las cuales tuvimos una clase o apareció una clase de mercaderes ricos que empezaron a tener tiempo de ocio y también los medios para intentar educar a sus hijos en ciertos conocimientos que parecían ser particularmente útiles para continuar el progreso en el cual estaba embarcado la ciudad y así fue como aparecieron en Mileto donde no había escuelas digamos la antigüedad digamos en esta época presocrática todavía no había escuelas las grandes escuelas filosóficas surgen en la época clásica de la filosofía griega lo que empieza a ver es maestros privados básicamente personas que han tenido el tiempo y el ocio suficiente como para poder formarse para tener una visión digamos bastante completa de la realidad de su tiempo personas con capacidad de observación de sacar conclusiones y personas suficientemente cosmopolitas y escépticas debido al digamos al espectáculo de ver la confluencia de personas de distintas religiones de distintas razas de distintos credos de distintos ritos que sostienen cosas completamente diferentes eso en general tiende a generar un cierto espíritu escéptico y ese espíritu escéptico yo creo que es bueno para el pensamiento crítico y evidentemente algo de eso hubo en Mileto porque fue allí donde aparecieron los primeros pensadores que hoy calificaríamos de sistemáticos que atacaron grandes problemas de una forma que nunca antes habían sido atacadas en la historia de la humanidad que es en forma completamente despojada de elementos mitológicos y legendarios y por el contrario informados por la observación del medio en el cual ellos se encontraban eso crearía una situación extraordinaria en la cual surge el pensamiento y crítico y surgen los primeros rudimentos de lo que después mucho después llegaría a ser la ciencia como hoy 2600 años más tarde lo entendemos entonces permítame dedicarle un tiempo a esto para que ustedes vean yo creo que con maravilla como lo veo yo como en condiciones muy inestables surgió el pensamiento crítico y luego pudo propagarse por las distintas colonias y ciudades griegas y esa propagación le permitió sobrevivir al pensamiento crítico el pensamiento crítico siempre ha sido muy frágil nace rápidamente también puede ser rápidamente destruido eso pasó en Mileto cuando hacia el año 500 antes de Cristo fue invadida por los persas junto con todas las colonias jónicas de Asia Menor y una emigración masiva que desparramó pensadores por el resto de las ciudades de Grecia y también generó nuevas colonias en el sur de lo que hoy es Italia ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle ahí perdón bueno estamos en un periodo que se suele llamar periodo presocrático que es el periodo anterior al nacimiento de Sócrates ustedes saben que la historia de la filosofía griega se deriva se divide en tres grandes periodos el periodo presocrático que es el primero donde surge este pensamiento crítico está caracterizado por el predominio de un interés en temas esencialmente ontológicos cosmológicos sobre la naturaleza del cambio sobre la naturaleza del universo sobre cuál es el origen de la estructura que vemos en la realidad después viene un periodo que es el periodo socrático caracterizado por los sofistas también por Platón donde hay un cambio radical de el interés de los puntos de interés en filosofía después tenemos Aristóteles que es la cumbre del pensamiento clásico en Grecia que en cierta forma tiene un retorno a los presocráticos en cuanto a sus temas le interesa la filosofía natural le interesa lo que hoy llamamos ciencias particulares y después tenemos el periodo helenístico que es el que se desarrolla después de las conquistas de Alejandro de Macedonia con una fuerte influencia ahora de pensamiento del lejano oriente en particular del norte de la India pero vamos primero a estas escuelas presocráticas que se formaron a presión primero en Mileto se les llama Milesios ahí tenemos a los primeros filósofos de la humanidad que son Tales Anaximandro el primer cosmólogo y Anaximenes luego como reacción a algunas de las teorías de estos filósofos Milesios tenemos a Heráclito que sin embargo no se aparta tan radicalmente de la exposición de los Milesios como voy a tratar de mostrarles erudición reciente ha apoyado fuertemente esta tesis y luego tenemos los grandes ontólogos los que se ocupan de la naturaleza general del ser como Parménides y sus discípulos Zenón también Melissus podría ser incluido ahí más tarde y Genófanes que fue quizá el primero en preocuparse de problemas epistémicos luego la reacción a Parménides que es lo que determinaría la evolución de la filosofía posterior Parménides sea la figura clave de la filosofía presocrática porque primero tenemos una evolución de la filosofía hacia Parménides y luego tenemos una reacción de distintos pensadores que han sobrevivido algunos trabajos de ellos hasta nosotros fragmentos que reaccionan a Parménides y tratan de dar distintas respuestas a este desafío de Parménides que después les voy a caracterizar bien entre ellos tenemos los pluralistas llamados así porque postulan una variedad de sustancias independientes ahí tenemos a Empédocles a Anaxágoras a los atomistas como Leucipo y Demócrito y también a los monistas como Diógenes de Apolonia quizás el más cabal de todos los monistas es usual en los libros que quizá de texto a los cuales ustedes tienen acceso que se califique a los milesios como monistas yo voy a tratar de mostrar que eso es incorrecto creo que las investigaciones recientes avaladas por doxografía y por reinterpretación de textos sobre bases estrictamente científicas han minado esa hipótesis el último libro importante que la sostiene es el de Jonathan Barnes de The Socratic Philosophers que apareció en 1982 pero eso fue hace 40 años y mucho ha pasado entonces entonces yo voy a tratar de presentarles la visión más actualizada posible de nuestro pensamiento sobre estos primeros filósofos científicos porque vamos a ver que en esta época no había una diferenciación entre filosofía y ciencia y ustedes verán que acá pobrecitos como separados los puse a los pitagóricos los pitagóricos digamos si bien hicieron aportes al pensamiento filosófico en particular a las matemáticas tenían una vertiente mística que no me permite ponerlos a la par de los otros pensadores que estaban completamente separados de cualquier misticismo y de cualquier apelación a cuestiones como las divinidades cuestiones por el estilo muy bien empecemos entonces por el principio con los primeros cosmólogos como se les llama Tales Anaximandro y Anaximenes todos ellos provenían de Mileto y lo que los aquejaba era el problema del cambio el problema del cambio se puede anunciar de una manera muy sencilla o sea como es posible que algo cambie y siga siendo ello mismo como puede ser que el niño que yo fui cuando tenía 10 años es la misma persona que les estoy hablando ahora como podemos afirmar que esas ruinas que ustedes ven ahí en la foto que está en la parte superior derecha eso es Mileto y es la misma ciudad en la que habitó Tales en la que habitó Anaximandro y Anaximenes quedan esas ruinas el problema del cambio era un problema urgente porque se relacionaba también con problemas cosmológicos ¿evoluciona todo el mundo? y si evoluciona ¿cómo evoluciona? ¿por qué evoluciona? esos eran los problemas que estas personas intentaron responder con una audacia intelectual asombrosa si ustedes tienen en cuenta de dónde partieron era una época en la cual lo que va a pasar lo determinaba un oráculo en la cual la mitología impregnaba la vida cotidiana y codificaba la mayor parte de las acciones de las personas en ese contexto estos individuos propusieron una interpretación del mundo completamente despojada de cualquier elemento mágico yo creo que por eso les debemos tributo en cierta forma ellos iniciaron el camino que terminaría en Galileo Newton y se prolongaría hasta nosotros entonces empecemos con Tales Tales busca en su afán por tratar de entender el cambio cuál es la materia básica de la cual están hechas todas las cosas y el parte de una observación de Tales no ha sobrevivido prácticamente ningún texto original que podamos llegar a atribuir directamente a Tales todo lo que sabemos de Tales proviene de la doxografía o sea de autores muy posteriores que escribieron sobre él lo menciona Simplicio lo menciona Aristóteles lo menciona por supuesto Diógenes Laercio y en base a esos autores posteriores hemos reconstruido algo del pensamiento de Tales todas estas reconstrucciones son parciales son injustas son perfectibles a la luz de futuras investigaciones pero es probable que nunca lleguemos a entender realmente qué pensó Tales pero los elementos básicos sí están son los siguientes él propuso por primera vez una explicación del universo que se apoya totalmente en la experiencia y en argumentos racionales o sea eso es un paso tan bold como se dice en inglés tan atrevido tan 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 importante que marcaría a todos los que lo siguieron y ese yo creo es uno de los dos más grandes méritos de Tales que tenía muchos la explicación que propuso Tales hoy puede parecer pueril pero han pasado 2600 años tengan eso en cuenta no hagan anacronismos o sea no juzguen el pensamiento de estos caballeros con los criterios que ustedes tienen hoy estarían cometiendo estarían perdiéndose de entender realmente lo que pasó la explicación que propone Tales se basaba en afirmar que el agua es el principio generador de todas las cosas ¿qué quiere decir con esto? quiere decir que hay una sustancia primordial una sustancia es algo que subsiste que no necesita de nada más para existir que tiene en sí misma la razón de su existencia y esa sustancia que es el agua sin embargo puede dar lugar a cambios a través de su transformación en otras sustancias que son sustancias derivadas por ejemplo si el agua se evapora produce digamos gases produce vapor de agua produce las nubes produce una fenomenología que Tales podía observar al mismo tiempo si él observaba que se secaba un lago lo que veía es que en el fondo del lago quedaba tierra básicamente entonces él especuló que tanto lo que vemos en los cielos como lo que vemos en la tierra procede de distintas transformaciones de esa sustancia generadora que es el agua si bien esto puede parecer muy simple a alguno le parecerá torpe es maravilloso ¿por qué? porque no hay ninguna invocación a un dios no hay invocación a magia lo único de invocaciones son observaciones de cosas que pasan en el mundo y algunos mecanismos que parecen operar en el mundo y en base a eso trata de construir una explicación plausible para su época de por qué las cosas son como son y no son de otra manera eso es maravilloso eso es la esencia más básica el núcleo a partir del cual crece el pensamiento crítico Tales además fue un hombre que estaba versado en matemáticas probablemente estudió matemáticas con los babilonios los babilonios eran astrólogos algunos de ellos astrólogos muy experimentados porque los reyes les pedían profecías la 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 procedió a partir de la observación de los movimientos de los astros en el cielo eso llevó inevitablemente a conceptos matemáticos para poder describir esos movimientos Tales aprendió alguna de esas matemáticas probablemente en babilonia y llegó a formular dos teoremas que han sobrevivido hasta el día de hoy y que se los voy a mencionar como para que ustedes vean el poder del pensamiento cuando se exactifica y se aplica la realidad el primer teorema de Tales dice lo siguiente si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado eso lo pueden ver aquí en este dibujito que está a la izquierda donde ustedes tienen un triángulo rectángulo que tiene lados tiene cateto C y D y tiene una hipotenusa y ahí se ha trazado una línea que es paralela al segmento D que se le ha llamado A entonces A en su intersección con la hipotenusa determina un nuevo triángulo rectángulo cuyo cateto es B entonces esos triángulos son semejantes el A B y el D C nos dice Tales que son semejantes quiere decir que el cociente de A con B va a ser igual al cociente de D por C el cociente es la división entonces ustedes dirán bueno es muy interesante un teorema de unos triángulos pero cuál es el valor que puede tener esto el valor es la aplicación que hizo Tales de esto si nos dice Diógenes Laercio que Tales viajó a Egipto y en Egipto vio la gran pirámide de Keops la pirámide de Keops es muy alta pero no se podía medir esa altura porque la base de la pirámide es gigantesca entonces cómo medir cuán alta era la pirámide entonces lo que hizo Tales fue bueno se alejó una distancia C de la de la pirámide imagínense que la pirámide tiene una altura D entonces cuando estuvo a una cierta distancia clavó un palo de longitud conocida en el piso la longitud de ese plano era ese palo era A midió B que era una distancia chiquitita que se formaba con la sombra del sol que pasaba por la punta de la pirámide por la punta del palo y tocaba el suelo de la sombra la longitud de la sombra de A cuando el sol estaba en la posición tal que justo se levantaba sobre la pirámide determinaba la distancia B midiendo A y B y midiéndose que simplemente la medida caminando hasta la base de la pirámide utilizando la relación A sobre B es igual a D sobre C simplemente determinó cuánto es D D es el producto de A por C dividido B pero tanto A como C como B se pueden medir simplemente contando pasos el resultado es que Tales pudo determinar la altura de la pirámide Keops con una precisión sorprendente para esa época simplemente con un palo y sabiendo cuánto era la longitud de un paso asombroso el otro teorema que formuló Tales es el siguiente imagínense usted que tenemos un círculo como ese que ahí tienen con un diámetro que es A o B lo ven está en líneas punteadas indicando el diámetro el centro del círculo está en O y imaginemos un punto que está localizado en cualquier lugar sobre la circunferencia entonces lo que determinó Tales es que el triángulo determinado por ese punto y los dos extremos del diámetro que pasa por el centro del círculo es un triángulo rectángulo o sea que el ángulo entre A y C que es el punto sobre la circunferencia y el ángulo con B es de 90 grados entonces eso también tiene un montón de implicaciones prácticas que Tales no vaciló en poner en aplicación en cuestiones de determinación de distancias en distintas situaciones en el diseño de la propia ciudad de Mileto todo esto obviamente hizo a Tales extremadamente famoso en Mileto probablemente lo hizo un hombre rico también como cuenta Dios con Islahercio y él pudo dedicar ese tiempo que le daba la riqueza y esos medios para continuar sus investigaciones sobre la realidad se cuenta de Tales también que fue el primer astrónomo porque aparentemente pudo predecir un eclipse de sol que ocurrió en 500 y pico antes de Cristo que justo él pudo predecir ese eclipse entonces se fijó la fecha de una batalla entre los griegos y los persas para que coincidiera con el eclipse según cuenta de la leyenda nunca sabremos si esto realmente fue cierto o no y la ocurrencia del eclipse hizo que las tropas persas escaparan dando una clara victoria sobre los griegos lo cual ratificó a los ojos de los griegos el valor práctico del conocimiento científico cuando es aplicado a situaciones concretas ahora Tales tiene otra virtud que quizás es la más grande de todas las que puede haber tenido más allá de sus capacidades como cosmólogo como ontólogo como matemático y tal vez como astrólogo y es que parece ser que Tales aceptó la crítica ustedes piensen que hasta ese momento todas las escuelas religiosas que podían existir eran extremadamente dogmáticas y cualquier desviación de las doctrinas de los fundadores de la escuela eran vistas como herejías el pensamiento crítico no era fomentado sino muy por el contrario era castigado ahora en su ámbito Tales cuando adquirió discípulos no sólo permitió el disenso sino que lo estimuló y prueba de ello es que sus discípulos mantuvieron algunos elementos de sus teorías de sus hipótesis digamos y modificaron otros creando nuevas conjeturas que eran mejores que las de su maestro eso es progreso Tales de alguna manera se las ingenió para permitir el progreso intelectual el progreso en la comprensión del mundo y eso para mí es su más grande aporte a la humanidad es algo que es esencial hoy en día a la metodología de la ciencia a la metodología de la filosofía a la metodología del comportamiento racional de los seres humanos y acaso sea nuestra única salvaguardia salvaguardia contra intentos autoritarios y la mejor arma que tenemos para luchar contra el dogmatismo contra el fanatismo y contra un montón de elementos que desde dentro de nuestra cultura atentan para que podamos continuar progresando cómo vemos esta tolerancia a la crítica y ya lo vemos en el discípulo de Tales que fue Anaximando Anaximando tiene la reputación de ser el primer cosmólogo con verdaderas credenciales para hacerlo fue el primero que intentó algo más ambicioso que lo que intentó Tales Tales trató de explicar el mundo pero por el mundo entendemos el mundo griego en las cercanías de Mileto Anaximando se propuso algo mucho más vasto Anaximando emprendió el estudio del universo intentó conjeturar qué cosa es el universo y por qué como es y por qué opera por qué funciona como funciona para llegar a esto primero partió de una crítica de la teoría de la sustancia generadora de su maestro él pensó que era imposible que la enorme variedad de cosas que observamos en el mundo pueda venir de algo tan tan los micrófonos por favor apaguen los micrófonos de algo tan digamos común como es el agua y él postuló que debería ser una sustancia la sustancia generadora no de las que tenemos acceso en la vida cotidiana sino algo que tuviese propiedades especiales que le permitiese generar las sustancias que vemos en el mundo de lo que ellos interpretaban eran sustancias en el mundo él planteó que la sustancia generadora debería ser algo indeterminado por lo menos que nosotros no podemos determinar y que además tuviese una capacidad de generación infinita y le llamó apeirón ese apeirón que ustedes vayan a poder observar sin embargo puede sufrir una serie de transformaciones que no son arbitrarias sino que obedecen a un logos o sea a un orden es lo que hoy llamaríamos a una ley y esas transformaciones legales dan lugar a las sustancias como el agua como el aire como el fuego como la tierra que observaban ellos como constituyentes del mundo Anaximandro no se quedó con el mundo con la tierra tales había propuesto que la tierra flota sobre el agua era una observación elemental de una persona que vive en una ciudad portuaria y que esta ciudad está en permanente contacto por barco con el resto de las metrópolis griegas entonces Anaximandro dijo bueno si está la tierra sobre el agua eso es un hecho empírico lo puedo observar con mis ojos pero esa agua a su vez tengo que explicar sobre qué está apoyada o sea porque esa agua no se cae y entonces ahí Anaximandro hizo algo sorprendente postuló que por el hecho de ser que la tierra era equidistante de los demás objetos que hay en el universo entonces no tenía ninguna razón para caer hacia un lado más que para caer hacia otro por lo tanto se quedaba quieta eso es la primera formulación conocida de lo que hoy llamamos principio de razón suficiente que adquiriría quizás su expresión más precisa con Leibniz en el siglo 18 siglo 16 siglo principio del siglo 18 perdón siglo 17 principio del siglo 18 al respecto si les interesa profundizar en el principio de razón suficiente hay un artículo mío que pueden conseguir en internet y después se lo doy a Santiago para que lo suba a la página web que se llama sufficient reason and reason enough es una discusión en un contexto actual de la validez hoy del principio de razón suficiente qué podemos rescatar hoy de ese principio es un artículo sencillo que todos pueden entender eso sí aprovecho aquí un paréntesis y recalco que la literatura que les vamos a ir asignando está en inglés o sea prácticamente la mayoría de los textos que tratan de estos temas y que son actualizados están en idioma inglés confío en que algunos de ustedes puedan tener capacidad de lectocomprensión en inglés y los demás bueno Google Translator es una inteligencia artificial que está a disposición de ustedes no tengo dudas de que los textos se van a abrir camino a través de Google respecto al resto de los objetos que se ven en el cielo como las estrellas y la del sol y la luna lo que postuló Anaximandro es que bueno la tierra está rodeada por una especie de esfera concéntrica la tierra que es opaca en la cual hay algunos agujeros y las estrellas son la luz que viene del otro lado donde evidentemente tiene que haber alguna clase de fuego que es el que produce la luz estelar cuanto más alta es la magnitud de la estrella más grande es el agujero y por lo tanto no llega más luz en el caso del sol es un agujero brutal que hay ahí en esa en esa especie de esfera que rodea a la tierra ustedes verán que obviamente para los estándares actuales esto parece una teoría primitiva pero es la primera cosmología racional propuesta de la que tenemos conocimiento y Anaximandro hizo más cosas cosas fantásticas por ejemplo hizo el primer mapa el primer mapa bueno pero un mapa es algo extraordinario ¿por qué? porque es una representación conceptual en papel o en este caso papiro obviamente de la realidad o sea en la realidad el mundo presenta montañas mares ríos esa esa enorme variedad Anaximandro la proyectó sobre un pedazo de papel y si uno sabe leer ese papel puede guiarse en la realidad y eso está diciendo algo extraordinario que es que la representación que hizo Anaximandro en ese papel del mundo o de una parte del mundo puede ser más o menos verdadera de acuerdo a que cuando nos guiemos por ella nos podamos ubicar en el mundo real o no entonces en cierta manera Anaximandro introdujo la teoría de la representación que es la más primitiva quizá de las teorías de la verdad que ya vamos a estudiar en su momento aquí tienen el mapa original de Anaximandro donde ven lo que hoy llamamos Europa el norte de África y Asia Asia pero no toda Asia sino que eso es Asia menor vemos el mar Mediterráneo el mar Negro un río que se llama el Fasis que creo que pasa por Kazajastán en este momento y el Nilo básicamente son los grandes elementos que Anaximandro pudo discernir en el mundo y al lado ven un mapa un poco posterior de Cateo donde ya hay más detalles fíjense que aparece en el Nilo aparece el Delta del Nilo aparece el Mar Rojo también aparece el Mar Caspio fíjense que no saben que el Mar Caspio digamos es un mar interno sino que ahí lo conectan con el océano que rodea ellos pensaban toda la tierra de su momento pero quiero destacar esta proeza intelectual que es representar el mundo conocido en un pedazo de papel eso requiere un grado de abstracción que era típico del pensamiento presocrático la abstracción es esencial para poder formar conceptos generales y los conceptos generales son esenciales para poder representar el mundo y este es el primer paso y luego tenemos al discípulo de Anaximandro Anaximenes que mantuvo esta transición de diferir con su maestro y Anaximenes propuso que la sustancia generadora era el aire o sea volvió a una sustancia conocida porque él dice el aire se extiende por todo el mundo le parece eterno y además el aire está en movimiento entonces tiene capacidad de mover otras cosas y de generar cambios a través de esos movimientos el aire imparte movimiento y por otro lado hizo algo extraordinario Anaximenes que propuso un mecanismo concreto para que el aire se transforme en las otras sustancias y ese mecanismo es la compresión y la rarefacción él dijo si comprimimos el aire vamos a obtener agua si comprimimos el agua vamos a obtener tierra si expandimos el aire vamos a obtener vientos y así por este mecanismo que él propone esos cambios ya no son enigmáticos sino que tienen una explicación a través de un proceso que es especificado la validez de todas estas conjeturas sobre el mundo real dependerá si sobreviven a las contrastaciones contra los hechos o no pero lo importante en esta etapa es que se van superando las unas a las otras y por otro lado todas ellas están desprovistas de elementos religiosos mitológicos de magia y todas implican la existencia de un logos aceptan la existencia del logos o sea el mundo es el resultado de un montón de transformaciones ordenadas de una sustancia generadora no es un caos el mundo es un cosmos este es el gran legado de la filosofía milesia y esto lo podemos sintetizar desde un punto de vista ahora sí anacrónico moderno esta cosmología milesia en lo que podríamos llamar la teoría de la sustancia generadora que se puede formular en unos pocos axiomas que son los que les paso a contar ahora primero existe una sustancia generadora primordial aquí los distintos autores difieren en cuál es esa sustancia para tales es el agua para anaximandro es el apeirón y para anaxímenes es el aire ahora esa sustancia generadora da lugar por medio de ciertos mecanismos a sustancias derivadas o lo que llamamos elementos como el aire la tierra el fuego etc cuando la sustancia generadora cambia deja de existir y se transforma en otra cosa pero a su vez las sustancias derivadas pueden volver a combinarse para generar de nuevo la sustancia generadora de ahí que esta teoría no sea una teoría monista una teoría que admite una única sustancia en el mundo si bien hay una sustancia privilegiada que es la generadora en realidad hay una pluralidad de sustancias entonces algunas simplificaciones que aparecen en los libros de texto en cuanto a la sustancia generadora en mi opinión son incorrectas y engañosas para el que quiera profundizar sobre esto después le puedo dar una biografía muy interesante y actualizada a esta teoría le llamamos teoría de la sustancia generadora lo podemos formalizar si ustedes me permiten un uso mínimo de teoría de conjuntos y de lógica de primer orden serían solo 5 axiomas para formular la teoría de la sustancia generadora esto lo van a encontrar en el libro Contemporary Materialism que estamos tratando de terminar con un par de amigos españoles para la editorial Springer el axioma 1 existe un conjunto de sustancias S digamos S1 S2 Sn son esas sustancias hay tantas como sea necesaria que componen el mundo ahora una de esas sustancias y solo una es la sustancia básica generadora eso es lo que expresa el axioma 2 y esa sustancia generadora es la que va a dar cambio por medio de ciertas transformaciones y se va a convertir en las otras sustancias que están en el conjunto ese es el axioma 3 el axioma 4 postula que va a existir siempre un mecanismo material porque produce elementos materiales a partir de las transformaciones de las sustancias y ese mecanismo es el que permite operar a las transformaciones ordenadas de las sustancias generadoras y el último artículo el último axioma es el que afirma que el mundo existe de acuerdo a las transformaciones ordenadas o sea legales diríamos hoy de acuerdo a leyes de las sustancias generadoras entonces fíjense que esta teoría es muy interesante si la expresamos así primero es una teoría que no implica de ninguna manera que hubo un origen del cosmos del mundo del universo como lo quieran llamar el universo está en permanente cambio y siempre ha estado así no hay un comienzo y eso es completamente ajeno al pensamiento griego eso es introducido muy posteriormente después de el advenimiento del cristianismo la idea de un mundo que aparece por un acto de creación y que tiene una edad finita otra cosa interesante es que hay una similitud formal en esto que he escrito y algunas ideas modernas en física de partículas por ejemplo hoy pensamos que el mundo básicamente está constituido por un cierto conjunto de campos cuánticos y esos campos cuánticos surgen a partir de un campo más fundamental por ciertas transformaciones y hay un mecanismo que da lugar a esas transformaciones que es el mecanismo de rotura de simetría y lo que llamamos mundo no es más que el resultado de esas roturas de simetría que son perfectamente legales de ese campo primordial por supuesto que esto es muy discutible en muchas versiones pero voy a la estructura formal que la estructura formal aún tenga hoy similitudes con la estructura de las teorías que hacemos 2500 2600 años después es un tributo extraordinario al pensamiento de estas personas muy bien ahora hay muy cerquita de Mileto un poco al norte yo he tenido la suerte de estar dos veces hay las ruinas de una ciudad que en su momento fue importante y que se llama Éfeso hoy en Éfeso no quedan más que ruinas por suerte queda la ruina de la biblioteca de Éfeso muy importante queda el anfiteatro quedan algunas calles que es un lugar muy digno de visitar y fue la cuna de otro pensador posterior a los anteriores Heráclito es el primer gran pensador del que tenemos noticias que se da fuera de Mileto de una ciudad muy cercana obviamente fuertemente influido por los pensadores milesios entonces a diferencia de los milesios que pensaban que el cambio era derivado en la teoría de la sustancia generadora o sea que el cambio era el resultado de la operación de esos mecanismos Heráclito postula que el cambio es una característica esencial del mundo de hecho postula que el cambio es irreducible que no se puede descomponer en un mecanismo y una transformación de sustancia el cambio es el elemento básico que hay que aceptar en nuestra construcción del mundo ahora Heráclito al que llamaban el oscuro quizás porque los aforismos o las frases que han sobrevivido los textos que han sobrevivido de él muy pequeños fragmentos son de difícil interpretación él sin embargo sostenía que el cambio es básico pero es legal o sea siempre obedece al logos o sea siempre obedece a patrones que se repiten y se repiten de la misma forma esto significa que el mundo al ser el cambio legal o ordenado es un cosmos y no es un caos a veces en algunos lugares se presenta o sea lugares de filosofía de poca monta por decirlo de alguna manera pero libro de texto ese tipo de cosas a Heráclito como un defensor del caos en frente de la armonía de otros pensadores eso es completamente incorrecto los estudios de Daniel Graham sobre Heráclito claramente muestran que eso no es así Heráclito además pensaba no que todo cambia como afirma Platón en el Cratillo esa no es una frase de Heráclito es una frase de Platón que probablemente la tomó de creativa Pantarrey esa famosa frase de todo cambio ahora lo que sostenía Heráclito en realidad y es muy claro en algunos de sus fragmentos es que el cambio local es necesario para la estabilidad global ¿qué significa eso? significa por ejemplo que si tenemos un río en ese río hay cambio permanente porque el agua fluye ahora si el agua no fluyera si no existiese ese cambio el río no podría existir porque no tendríamos un río sino tendríamos un lago entonces lo que él señalaba es que el cambio estable y local es siempre necesario para la estabilidad global de un sistema cualquiera que ha trabajado en astrofísica sabe que Heráclito en eso tiene razón un sistema puede estar en estado estacionario y sin embargo sufrir permanentemente cambios a nivel local y microscópico apaguen el micrófono hay uno de ustedes que está tecleando y tiene el micrófono abierto por favor bueno y otra diferencia de Heráclito con la teoría de la sustancia generadora o la teoría milesia es que no hay una sustancia generadora sino que hay cambio constante eterno y recurrente puede ser que haya un montón de sustancias pero están siempre cambiando unas en las otras entonces fíjense que lo que nos muestra Heráclito es una teoría que es en el fondo una variación de la teoría de la sustancia generadora pero donde el énfasis no está en una sustancia generadora sino un conjunto de sustancias que están en pie de igualdad y donde lo esencial es el cambio de una senótex entonces es una especie de teoría que retiene algunos elementos de las teorías milesias e introduce elementos nuevos y eso es la forma básica en la cual procede la evolución crítica del pensamiento analizamos algo identificamos qué cosas no funcionan o qué cosas son perfectibles y las reemplazamos por nuevas hipótesis que nos pueden dar un nuevo sistema conceptual más apropiado a nuestro conocimiento de los hechos muy bien y aquí aparece el siguiente gran personaje de la filosofía presocrática que es Parménides Parménides nació en Elea Elea queda en el sur de Italia hoy son solo ruinas pero fue una colonia formada formada por gente que escapó de Focha en las costas de de Jonia cuando los persas invadieron Jonia y destruyeron las ciudades griegas de hecho lo que ustedes van a encontrar si van hoy a Mileto o a Éfeso o a Focha son ruinas pero esas ruinas no son del periodo de Tales o de Anaximandro o de Anaximenes ni siquiera de Heráclito son reconstrucciones posteriores a la reconquista griega de esas de esa región que se produjo después del siglo del siglo 3 siglo 4 antes de Cristo cuando los griegos vencen a los persas finalmente bien entonces Parménides tiene una visión completamente diferente del problema del cambio de hecho la posición de Parménides es que el cambio es incomprensible este cambio que era básico para Heráclito Parménides dice no es imposible de entender o sea es imposible que algo cambie es imposible que se afirme que lo que yo era ayer sea lo mismo que yo soy hoy es imposible que algo cambie por la siguiente razón y él propuso un argumento que es un argumento que he dado de hablar durante 2500 años y es de una simpresa pasmosa razona Parménides él dice lo que es es o sea lo que existe existe ahora lo que no existe no es lo que no existe no existe por lo tanto lo que no es o sea lo que no existe no puede provenir perdón lo que es lo que existe no puede provenir de lo que no es porque lo que no es no existe al no existir no tiene ningún poder causal no puede crear nada no puede tener ninguna acción sobre nada por la sencilla razón de que no existe y de esto él concluye que el cambio es imposible no puede haber cambio porque cambio implica ocupar espacio vacío por objetos que antes no estaban en ese espacio vacío o sea está implicando que lo que no es en realidad de alguna manera sea para que sea ocupado por lo que es y eso le parece una imposibilidad de su conclusión de que el cambio no es posible para Mérides se extrae una conclusión asombrosa que es que el universo sea lo que sea tiene que ser homogéneo completo inmutable no puede cambiar y eterno o sea tiene que existir básicamente fuera del espacio y del tiempo porque el espacio y el tiempo se determinan en función de relaciones entre cambios entonces concluye Parménides el mundo radicalmente diferente de lo que se nos aparece a los sentidos creemos que el mundo hay cambio y creemos que pasan cosas pero en realidad todo eso es una ilusión el mundo carece de cambio el mundo es homogéneo completo inmutable de esta ahora esto claro deja perplejo a quien lo oye porque como alguien puede enunciar lo cual requiere un montón de cambios por ejemplo en la posición de los labios cuando está hablando algo que lleva a una conclusión que está en contradicción con lo que estuvo haciendo que no hay cambio entonces un montón de pensadores posteriores dijeron bueno no tiene que haber algo incorrecto en el razonamiento de Parménides ahora el problema el punto de discusión es que es lo que es incorrecto en lo que dice Parménides y eso motivó toda una reacción en filosofía que es la que determinaría los siguientes 200 años o más yo diría hasta el periodo helenístico de la evolución del pensamiento griego y aún hoy tiene repercusiones en un montón de autores y Parménides además en esto hace otras observaciones que son importantes o sea la idea perdón un minuto redondo y pasamos a las preguntas redondeo y pasamos a las preguntas un minuto perfecto entonces él concluye que las cosas pueden ser diferentes de sus apariencias y eso es algo que aún hoy es esencial ¿por qué? porque cuando yo veo una mesa sé que lo que veo no se corresponde necesariamente a lo que una mesa es en realidad eso sería un realismo extremadamente ingenuo hoy en ciencia pensamos que las cosas son muy diferentes de sus apariencias y en eso seguimos a Parménides y Parménides la otra cosa que hizo fue introducir los fundamentos de lo que hoy llamamos lógica como una herramienta para poder probar argumentos sobre lo que hay y lo que no hay o sea inventó lo que hoy llamamos ontología y trató de hacer una ontología lo más exacta posible porque esto es un razonamiento exacto hubo discípulos de Parménides como Zenón de Lea que se dedicaron a crear argumentos para apoyar estas tesis de Parménides y al hacerlo también hicieron algo extraordinario que es que crearon la demostración por el absurdo o sea plantearon situaciones cuyas premisas el lector necesariamente debe aceptar y al seguir sus implicaciones lógicas llega a una conclusión que no puede aceptar entonces la única forma de compatibilizar eso es eliminar o alguna premisa o encontrar un error en la deducción y eso son las famosas 40 paradojas que formuló en su libro hoy perdido Zenón de las que apenas han sobrevivido si me acuerdo bien nueve en algún momento charlaremos cuando les hable de paradojas matemáticas y de su importancia para la filosofía muy bien aquí dejo por hoy la clase que viene voy a comentar la reacción a Parménides y qué es lo que eso generó y ahora sí Edu por favor pasemos a las preguntas que con gusto voy a responder voy a tratar de volver a poner las imágenes si encuentro cómo hacerlo de las personas así puedo ver la cara de los que me preguntan si me van a preguntar con ellos personalmente o si si vas a preguntar vos Edu te puedo ver vos bueno ya yo fui anotando porque hicieron muchas preguntas en el chat dale así que vamos hice más o menos más o menos una lista primero Norman no sé el apellido pregunta cuál es la diferencia entre filosofía y pensar cuidadosamente o todo pensar cuidadosamente filosofía todo pensar cuidadoso filosofía no digamos hay muchas diferencias no es lo mismo pensar cuidadosamente que pensar en forma exacta o sea eliminando la vaguedad utilizando lenguajes formados y pensar en forma informada por la ciencia de nuestro día yo puedo pensar cuidadosamente por ejemplo cómo planificar mis próximas vacaciones pero cuando hago eso por más cuidadoso que sea mi pensamiento no voy a estar haciendo filosofía ¿por qué? porque la filosofía tiene una función y esa función como dijimos es entre otras establecer una visión general del mundo pero también responder una serie de preguntas que surgen de la investigación filosófica cuando uno hace investigación filosófica en distintos ámbitos se van acumulando problemas filosóficos que requieren respuestas para las cuales no basta pensar en forma cuidadosa hace falta métodos especiales hace falta uso de herramientas formales hace falta conocimiento de la ciencia hace falta una batería de herramientas que es la que nos permiten decir esta es una posible respuesta a esa pregunta que se puede evaluar de esta manera concreta eso es lo que no hacen muchas personas que se autodenominan filósofos porque tienen un título de licenciado en filosofía o quizás incluso de doctor en filosofía pero lo que hacen es en el mejor de los casos pensar cuidadosamente algunas cuestiones sentados en un sillón y en el peor de los casos simplemente divagar ahora pensado en un sillón uno no va a responder estas preguntas porque si quiere responder por ejemplo por tomar una de las preguntas que mencioné que son el espacio y el tiempo necesita un montón de información que va a venir de las ciencias particulares necesita entender un montón de matemáticas necesita saber formular lógicamente un montón de cosas necesita identificar significados referencias carga de vaguedad eliminar esa vaguedad precisar sus respuestas y por ahí puede empezar a hacer aportes constructivos para responder esas preguntas hay una diferencia que es enorme es la diferencia entre la charla de café y la investigación seria siguiente pregunta bien Wilber pregunta la experiencia cotidiana e incluso el arte podrían también servir de fuente para reflexionar filosóficamente sin duda en el caso del arte en particular una de las ramas que vamos a discutir de la filosofía científica es la estética la estética tiene por objeto la estética es filosofía del arte básicamente tiene por objeto entender qué es el arte qué es la experiencia estética qué son los valores artísticos cómo es la estructura de los movimientos artísticos cómo se pueden comparar obras de arte digamos por qué y en qué circunstancias podemos atribuir atribuir belleza a objetos que no fueron creados como artefactos artísticos sino por ejemplo podemos atribuir belleza a un rostro a un paisaje a una teoría científica entender cómo todo eso es posible cuáles son los mecanismos que hay atrás cuáles son los métodos de filosofía del arte y es un campo fascinante yo he trabajado un poco se van a subir en su momento algunos artículos míos relacionados con eso para que ustedes puedan discutir y efectivamente como dice Wilbur si me recuerdo bien el nombre eso es materia para el análisis filosófico Siguiente Gustavo allá la pregunta ¿qué se entiende por pensamiento crítico? Pensamiento crítico es el pensamiento que está dispuesto a poner permanentemente en revisión las hipótesis sobre las cuales se asientan las inferencias que se realizan entonces si yo considero que mis hipótesis son inamovibles básicamente no voy a tener un pensamiento dinámico porque no estoy dispuesto a someter esas hipótesis a crítica la crítica es lo que me permite identificar falencias en las hipótesis y entonces me estimula para buscar nuevas y reemplazarlas a fin de obtener una mejor representación una mejor teoría un mejor modelo o lo que sea el dogmático en cambio está destinado a estar en un sistema que es rígido que no es dinámico que es estático que no evoluciona con el tiempo y es por eso que los sistemas dogmáticos en vez de evolucionar lo que hace es se fragmentan tarde o temprano una persona que seguía un cierto sistema dogmático dice bueno yo no acepto más el postulado tal y entonces se separa y crea una nueva escuela entre comillas que en mi opinión no es más que una especie de religión por decirlo de alguna manera y simplemente funciona por decisión la evolución del campo no por crecimiento no por aumento de la capacidad predictiva no por aumento de la capacidad explicativa sino por simples sismas como los que pasan en las religiones pero también los vemos pasar en áreas que son pseudocientíficas muchas pseudociencias se fragmentan de esta manera y generan nuevas pseudociencias y también en protociencias es muy común ver esto en la psicología prebiológica por ejemplo donde se separan los freudianos de los yunguianos de los adlerianos de los lacanianos y vamos teniendo toda una variedad de sistemas o digamos sistemas de opinión ya no sistemas digamos articulados en teorías que básicamente han ido evolucionando por decisión y no por crítica la crítica en mi opinión es esencial para el progreso sin crítica no hay progreso otra Andrés Rechimón pregunta dice ¿puede detallar un poco más la sustancia primordial de Anaximandro? Bueno me gustaría me gustaría el problema es que los fragmentos que han sobrevivido de Anaximandro y la doxografía al respecto de la peirón son muy parcos en cuanto a las características básicamente lo que él pensó era en algo que fuese mucho más abarcativo que cualquier sustancia conocida algo que de momento no podemos describir en forma precisa por eso lo llamaba lo inabarcable pero que tenía el potencial de evolucionar hacia aquellas cosas que si podían captar nuestros sentidos en eso prefigura un poco a Parménides postulando algo que es invisible de lo cual derivan las cosas que son sensibles a nuestra experiencia y en eso también podemos ver algunas similitudes con la forma de proceder de la ciencia moderna por ejemplo ninguno de ustedes jamás va a experimentar un campo de Higgs pero sin embargo pensamos que las masas de las partículas que forman los cuerpos de ustedes se originan porque esas partículas se acoplan con ese campo de Higgs ahora si bien nosotros somos capaces de precisar las propiedades de ese campo de Higgs no somos capaces hoy por hoy de medirlas todas en forma directa de hecho no podemos medir prácticamente ninguna en forma directa sino que las inferimos en forma indirecta pero eso porque tenemos sistemas de teorías de una complejidad muchísimo más vasta de lo que Anaximandro podía soñar Otra Pablo Vicente pregunta ¿Le parece más aproximada la visión monista o pluralista de la materia? Me explico si bien a nivel ontológico fundamental tenemos una variedad de partículas elementales ¿No le parece que la relación de equivalencia entre ellas con respecto al concepto de energía apunta más a un monismo que a un pluralismo? Bueno voy a seguir desarrollando la clase que viene la posición de los pluralistas o sea primero inevitablemente voy a tener que pasar por el periodo clásico de Grecia pero después voy a profundizar un poquito más en los pluralistas voy a formalizar como formalicé la teoría de la sustancia generadora la teoría de los elementos múltiples digamos que es la teoría pluralista y también la teoría monista y ahí cuando las tengamos las tres formalizadas las voy a comparar y voy a responder a esa pregunta hacerlo ahora sería prematuro porque falta digamos elementos que voy a dar a la clase que viene así que ¿Quién era el que preguntó? ¿Era Andrés Rechimón? Pablo Vicente perdón Pablo Vicente a Pablo Vicente lo que le pido es paciencia que ya le voy a responder Francisco Plaza pregunta el razonamiento de Parménides me parecería que indica que no hay creación de materia pero no entiendo por qué concluye con que el cambio no existe ¿se refiere a una especie de eternalismo? Bueno ustedes saben yo tengo un artículo alguno ustedes saben tengo un artículo que se llama Parménides Reloaded Parménides Recargado que es una reinterpretación anacrónica de Parménides desde el punto de vista de la física moderna pero aquí yo estoy hablando del Parménides real no de las reinterpretaciones del siglo XXI en la visión de Parménides él cree que el cambio es imposible por el concepto de cambio que él tiene para él el cambio requiere movimiento y el movimiento es ocupación sucesiva de espacios que antes estaban vacíos pero un espacio vacío es algo que no es pero precisamente Parménides señala que lo que no es no puede ser entonces el concepto de espacio vacío es contradictorio para Parménides entonces si no hay espacio vacío no puede haber ocupación sucesiva de espacios vacíos y por lo tanto no puede haber movimiento por lo tanto con esa concepción del movimiento que era la que tenía Parménides el cambio es imposible y él sostiene que al no haber nada que sea vacío el universo tiene que ser simplemente un bloque pero él no tenía los conceptos de espacio y tiempo que nosotros tenemos hoy como para hablar de eternalismo y todas esas cosas que no se preocupen que aquellos que aguanten hasta la última clase se los voy a expresar con precisión bueno estamos pasadas las 6 no sé una última una última hagamos esto Edu hagamos una última pasémonos un poquito a ver si nos echan porque también existe la posibilidad que como son las 6 quizás no hay una clase a las 6 entonces por ahí nos podemos pasar 5 minutos y responder un par de preguntas más no sé cuántas quedaron aclarame si quedaron muchas y no sé porque siguen apareciendo mensajes hay un par Rafael Borghi pregunta los mitos griegos influyeron en las obras de los filósofos de Leuce y Gutarri sobre los mitos del Edipo y el psicoanálisis que otros mitos han tenido un impacto en la psique de la humanidad de hoy bien no me importa la respuesta eso es que no lo voy a tratar eso en este curso porque las personas mencionadas no pertenecen a una filosofía científica no tratan de hacer filosofía en el sentido que yo lo estoy planteando y este es un curso de filosofía científica si en algún momento damos un curso de filosofía continental y de por qué esa gente tiene ese enfoque de la filosofía puedo tratarlo por supuesto ustedes imaginarán que va a ser un tratamiento crítico pero aquí está totalmente fuera de contexto y me parece que no corresponde tratarlo en profundidad lo que sí les voy a mencionar es que todos esos autores de Leuce y compañía hacen interpretaciones completamente anacrónicas de todos los presocráticos y están digamos colisionan en forma brutal con toda la doxografía moderna que hay sobre la Grecia presocrática que en los últimos 30 años creció de manera extraordinaria y es gente que me consta no tiene el menor conocimiento de la literatura realmente especializada jamás publicó en ninguna revista especializada en la Grecia antigua entonces sus opiniones personalmente a mí me tienen sin cuidado pero digamos si el día de mañana termina el curso y decidimos por ejemplo porque hay gente que está muy entusiasmada fuera de este curso y fuera del ámbito universitario hacer un zoom y me dicen Romero ¿por qué piensa eso? no tengo ningún problema en decírselo pero acá está fuera del lugar Felipe Cárcamo pregunta ¿el razonamiento de Parmenides se puede entender como una formulación preliminar de los principios de conservación y como una formulación preliminar de la teoría del Block Universe? bueno más o menos lo respondí lo del Block Universe cuando hablé del eternalismo es básicamente la misma cosa me interesa la primera parte de la pregunta que es si acá hay un protoprincipio de conservación yo creo que no tanto en Parmenides porque la conservación requiere tiempo y en Parmenides no hay tiempo entonces básicamente al ser el universo homogéneo completo e inmutable no puede haber conservación porque no hay evolución temporal donde si hay conservación es en la tesis de la sustancia generadora porque nada sale de la nada todo sale de la sustancia generadora así que los primeros en introducir principios de conservación fueron los milesios no Parmenides porque para él no tenía sentido la conservación Gustavo Matías pregunta el metapensamiento pensar sobre cómo se piensa formó parte originalmente del pensamiento crítico o la característica principal era que no haya un ser sobrenatural el pensamiento el metapensamiento como él lo llama es una buena pregunta aparece un poquito más tarde aparece en realidad aparece con alguien que no mencioné acá todavía o lo mencioné muy a la pasada que es Genófanes Genófanes se cree que fue uno de los maestros de Parmenides pero se preocupó más por lo que hoy llamaríamos epistemología y por entender por qué entendemos o por qué creemos que entendemos él escribió un poema en el cual hace algunas reflexiones muy interesantes en la línea de un metapensamiento o sea él piensa sobre el pensamiento filosófico y nos advierte que todo es conjetura y que nada digamos lo sabemos con certeza ¿por qué? porque las conjeturas son dinámicas se van reemplazando unas por otras y puede ser que el día de mañana lo que hoy pensamos que es probable o que es verosímil el día de mañana con nueva evidencia nos parezca que no lo es entonces quizás Genófanes es el más lejano antecesor de Popper que lo mencionaré después más adelante en algún momento y no en vano Popper encabeza algunos de sus libros que creo que eran conjeturas y refutaciones con una cita de Genófanes que yo mismo repetí como epígrafe en mi tesis doctoral en astrofísica que no la recuerdo de memoria porque pasaron casi 30 años pero que precisamente va en ese sentido todo está entreverado de conjetura nada sabemos con certeza pero lo que debemos hacer es tratar de reemplazar nuestras conjeturas por conjeturas que cada vez sean mejores y eso es una forma de metapensamiento que yo creo que aparece por primera vez al menos en lo que ha sobrevivido en la doxografía y en los fragmentos con Genófanes que Genófanes fue echado de Focha él nació en Focha y fue echado y llegó a Elea por eso se cree que fue maestro de Parmenides que ya era un eleático establecido digamos de segunda generación así como Zenón era de tercera generación hay anécdotas muy lindas que por ahí si tenemos tiempo en algún momento les cuento sobre la relación entre Parmenides y Zenón ellos fueron durante un tiempo filósofos itinerantes se fueron hasta Atenas y ahí hubo discusiones muy interesantes sobre las paradojas de Zenón bueno última Edum Omar Rodríguez pregunta ¿el concepto de sustancia admite la existencia de diversas sustancias? Sí en estas en estas ontologías llamémosle así ellos le llamaban cosmologías pero llamémosle ontologías en un pequeño ejercicio que ustedes me perdonarán de anacronismo puede haber más una sustancia a ellos se les llama pluralismo una sustancia ¿qué es en este contexto? es algo que puede existir por sí mismo que no necesita digamos ninguna otra explicación para su existencia es un elemento básico de la existencia es un existente básico entonces si admitimos que el mundo está conformado por más de uno de estos existentes vamos a tener una teoría pluralista si admitimos solo uno bueno sería monista la clase que viene les voy a presentar a un monista todos estos eran pluralistas excepto el caso de Parménides que es medio sui generis porque como lo único que existe para él no evoluciona tampoco tiene mucho sentido la división pero después vamos a ver a los más famosos pluralistas y a un monista auténtico y cómo es la colisión de esas visiones del mundo y en algún momento por supuesto les voy a comentar la situación hoy del concepto de sustancia de materia monismo cómo han ido evolucionando un poco a lo largo del pensamiento bueno ya estamos en tiempo les agradezco mucho la atención lamento que hayan quedado preguntas si quedaron muchas y Edu vos ves que hay alguna que es muy interesante la clase que viene arranco respondiendo esa pregunta y después seguimos con la segunda parte del pensamiento socrático presocrático y voy a tratar de hablar también del periodo clásico de la Grecia clásica después voy a seguir con el periodo helenístico después voy a hablar del periodo romano después voy a hablar de la alta y de la baja edad media y así voy a ir siguiendo trazando un hilo conductor a través de mi búsqueda del pensamiento crítico y de los eventos culturales e históricos que lo fueron manteniendo vivo a lo largo de estos 2600 años hasta llegar a la actualidad y ahí voy a cortar con las referencias históricas después voy a dar ese pantallazo general para empezar a atacar de lleno los problemas que mencioné al principio de esta clase muchas gracias nos vemos el jueves adiós gracias